Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Esta niña linda, que nació de noche, quiere que le lleve a pasear en coche. Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Esta niña linda, que nació de día, quiere que le lleve a la dulcería. Duérmete mi niña, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón.